¡Suscríbete al canal! Por estar siempre presente, sí, muy contenta, muy contenta, cumplimos un año con mucha alegría y bien, muchas satisfacciones, la verdad. Bueno, como vos lo sabés, el público se renueva y si bien a lo largo de este año hemos estado desde la inauguración, a mí me gusta repasar un poquito esta historia emprendedora porque tiene que ver con una gran decisión que vos has tomado de cambiar, de empleada, a comerciante, a propietaria y a emprender este proyecto que era un sueño que se venía gestando en vos. Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Después de tantos años de trabajo, tomar la decisión no fue fácil, pero bueno, es un emprendimiento familiar, así que contenta, muy contenta, sí, sí, fue un paso muy importante. ¿Y cuál es el balance de este primer año? Me imagino que mucha clientela que te conocía de tu trayectoria, bueno, como empleada se ha acercado acá también y que ha empezado a llegar mucha gente de la zona, me decía. Sí, sí, por suerte bien, la gente responde. Yo particularmente, para mí el año fue positivo, yo no puedo decir, sí, la situación económica está difícil, la gente está con otro ánimo, es un año electoral el cual siempre es como... Claro, tal cual. Pero yo estoy contenta, no puedo decir que me fue mal. Está bueno, no tenemos que tener culpa de eso y está bueno también dar un mensaje positivo, sobre todo porque yo digo que el ecosistema de emprendedor en nuestro distrito es muy grande y que siempre hay del otro lado de la pantalla gente que está pensando en hacerlo, en tomar esa decisión que vos tomaste, que a veces no es fácil y escuchar una historia de éxito, digamos, de que sí se puede con todo lo que conlleva, con el lado B, con la responsabilidad, puede animarlos a dar ese paso. Sí, por supuesto, por supuesto, yo apuesto, siempre aposté, el comercio para mí es mi vida, así que sí, yo contenta, contenta. Bien, bien, bien. Participaste de tu primer vidrio en la fiesta del trigo, también le posiste dos. Sí, 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 sí. La idea era colaborar y ser parte, apostar a la ciudad como siempre. Uno es de acá y tiene que apostar a la ciudad. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar un poquito de lo que se viene para esta temporada. Voy a contarles que yo, como cada vez que entro en este lugar, ya estuve haciendo un recorrido y no pude evitar la tentación de probarme algunas prendas, como esta casaquita, está bien dicho, tiene un nombre peculiar. Sí, sí, es un saco, pero sí, sí, saco corto. Muy bien, estilo Chanel, digamos, en este rosa que es furor y es uno de los colores. Miren qué bien queda este rosa con el verde militar de mi pantaloncito, que este es mío, lo traje yo, pero aproveché para combinarlo con estas botas, que voy a decir la verdad. Voy a contar, el detrás de eso no, ustedes saben que a mí me gusta decirlo todo. Yo las vengo viendo hace un par y les tenía miedo por este taco. Y André me decía, probatelas, porque son súper como si yo no, André, taco tan finito y tan alto, yo no, yo siempre de chatitas o de tacos cuadrados. Chicas, hace cuenta que estás caminando, tenías razón, vení, acercaste al plano, tenías razón, y la carterita también, por supuesto, haciendo juego, pero me elegí un conjuntito que puede ser clave para esta temporada, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí. El bucle, que es un clásico de... Calentito, elegante, confortable, ¿qué más le podemos pedir a este taco? Sí, 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 fácil de mantener, porque eso, lavarropas, no tiene ningún cuidado especial, es abrigado, y es un color que siempre queda bien. Sí, totalmente. Particularmente está muy en tendencia, pero también es un clásico, ¿no? Este rosa lo ponemos con todo. Sí, sí, sí. Hay que animarse a combinarlo, como en este caso, bueno, yo le metí ahí, me encanta. Sí, sí, hace unos años que el rosa está muy en tendencia. Sí, sí, este año, si bien hay colores más fuertes, pero es un color que queda bien. Le queda bien a las rochas, le queda bien a las rubias, está muy bueno. ¿Qué más tenemos? Además, este saco está en otros colores, ¿verdad? Ese mismo tejido no, pero sí, tengo en punto roma, hay un bucle más chiquito, bueno, diferentes texturas. Sí, sí. Bueno, y también vienen los conjuntitos, porque empezó el frío, pero no vamos a dejar que el frío nos lleve por delante y nos saque el estilo, la onda y la cancha erespa. Sí, sí, sí. Conjuntitos en Bremer, que son muy abrigados. Está recién empezando la temporada. Sí, pero se vino con todo esta semana. Claro, pero, viste, es como que el verano se alargó y, bueno, hay que empezar ahora a prepararse para el invierno. Pero de a poquito vamos, vamos. En cuanto a calzado, ¿qué más ves que se va a venir fuerte esta temporada? ¿Las botas? Creo que sí. Texanas, a full, borcegos. Mucho. Sí, y mucho zapatillo urbana. Sí, yo, bueno, este año implementé una nueva marca, agregué ellas, que es una marca hermosa, excelente calidad, así que, y hay, sí, texanas, borcegos, botitas bajas, sí, sí, pero la texana full. A pleno. Sí, bota. Vuelve a su calzado también bastante cómodo, que estuvo muy en tendencia hace unos años y ahora vuelve, porque también es un pseudo clásico, pero ahora tiene mucho protagonismo. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, es un estilo puntual de bota, ¿viste? La texana, su taco, la punta. Es una bota que cobra protagonismo. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, se usó mucho en el verano. Mucha texana larga para fiestas de egresados, para fiestas de fin de año, vestidito corto, fue un boom. Sí, 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 la verdad. Así que texanas a full ahí, y hay para las más clasiquitas que quieren apuntar y también para las más osadas en unos colores espectaculares. Sí, por supuesto, las que son combinadas en dos colores, bueno, tratando de ponerle un poquito de onda. Muy bien, bueno, además vos tenés un público muy amplio en cuanto a las edades. Sí, 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 sí. La verdad que responden. En lo que es calzado, sí, apunto a todo el público. Por ahí en lo que es ropa, no tanto, pero en lo que es calzado, sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, y estamos acá también para contarle a la gente que todos, todas puedan aprovechar, pero ustedes si quieren participar, chicos, también lo pueden hacer para un regalo, porque hay un sorteo por el año aniversario en las redes, ¿verdad? Que está disponible hasta el viernes. Esa es una manera también de, bueno, de retribuir a toda la gente que ha confiado en Estileto este año. Sí. Contame un poquito de ese sorteo. Un poquito, un poquito. Nada, es una orden de compra por 15 mil pesos. Bien. Y bueno, es una manera de que tengan la posibilidad de acceder a algo del local. Muy bien. Bueno, así que hasta el 21, hasta el viernes 21, pueden participar ahí entrando a las redes de Estileto, que es Estileto Mude Calzada, TSAS, ¿verdad? Sí, correcto, correcto, correcto. Sí, 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 sí. ¿Encontran el post? ¿Comentan? Sí, sí, yo no estoy muy canchera porque es mi hija la que maneja todo eso, pero sí. Están todas las indicaciones. Yo les digo, entran ahí en Instagram, Estileto Mude Calzada, TSAS, se encuentran el posteo del mes aniversario, del año aniversario, perdón, y ahí con todas las indicaciones, que es darle un like, compartir y demás, pueden participar de este sorteo, me encanta. Sí. A mí me da cosita participar, pero voy a pedir a mis amigas que participen. Sí, no pasa nada, Carla, no pasa nada, no pasa nada. Muy bien, bueno. Sí, sí. Ustedes si se lo ganan, es para todos. Es para todos. Es para todos. Menos la familia más allegada, después sí. Las hijas no pueden participar. No, no, las hijas no. Las hijas trabajan. Muy bien. Bueno, André, muchísimas gracias por recibirnos siempre. Gracias a vos. Años conociéndote y mirá lo que tuve que esperar para que me des una nota, ¿eh? ¿Viste que lo logré? Y bueno, no estoy para esto, pero bueno, agradecerte a vos, por supuesto, que siempre estás, a tu mami, que la conozco y es una reina, y dejame agradecer a mi familia fundamentalmente, a mi marido, a mis dos hijas, a mi yerno, bueno, a todos, a mi suegra, que me ayudan un montón con todo. Sí, sí, sí. ¿Y a los clientes también? Sí, por supuesto, y agradecerle a todos los clientes que son excelentes. Sí, sí, muchísimas gracias a todos. Bien, felicitaciones, muy merecido este primer aniversario, que sean muchos más. Dale, muchísimas gracias, gracias, Carly. Bueno, ¿y yo ahora qué hago con esto? ¿Me lo saco? ¿Me lo llevo? Ay, Dios, qué yuntiva. Bueno, déjenme pensarlo mientras vamos a una pequeña tanda publicitaria, les muestro mucho más de lo nuevo estileto, modo de calzado, y seguimos con más charlas de café. Estileto, moda y calzado. Un lugar pensado para la mujer de hoy, donde encontrarás confort, calidad, elegancia y las mejores tendencias. Trabajamos con marcas nacionales e importadas. Visítanos en Alcina 298. Encontrarnos en Instagram como arrobaastileto.tsas y en Facebook como Estileto Moda y Calzado.